¿Qué? ¿Quieres que te cobre uno y llevarte cuatro, no? ¡Que no te vuelvas a ver para ti! ¡Joder! Mierda. Me ha mostrado. Buenas noches. Hola, buenas noches. Estoy buscando esto. Está muy fuerte, ¿eh? Mira esa cajonera. Usted es cura, ¿no? Sí. ¿Como va así vestido? Bueno, en realidad soy catedrático de teología. Sí, eso es lo del catecismo, ¿no? Yo es que di ética, ¿sabes? Ya ves dónde estoy. ¿Puedo oír este, por favor? Fuerte, ¿eh? ¿Puedo ponérmelo al revés, por favor? Sí, me sé. Lo que pasa es que va a ser un aparecido. Voy a joder tocadiscos. No, 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 no es eso, no es eso, no es eso. ¿Esta qué está buscando? ¿Algo con más caña? Estoy buscando un mensaje. Una señal. A ver qué le parece esto. Son poco conocidos, pero son buenísimos. Las letras súper curradas. Un mogollón de mensaje. Además son de aquí, de Carabancher. No es un sonido diferente. Hombre, es que es una maqueta. Esperaban a grabar un disco y ya verá usted. Venga, lléveselo. No voy a pagarle. Pasa. ¿Te parece bien? Es un detalle de la casa. Puedo tener buen gusto. Encantado de conocerle. Vale. ¿Se va a usted de viaje? No, en realidad acabo de llegar. Si se queda hasta mañana, puede usted verlos en el infierno. ¿Dónde? En el infierno. Una sala de conciertos. Buen nombre, ¿verdad? Imposible de olvidar. Pero mañana es noche buena, no creo que pueda ir. Así pasa. Oiga, si busca un sitio donde quedarse, yo sé de uno cojonudo. Se lo voy a apuntar por si acaso. Es una pensión que la lleva mi vieja. Trato familiarmente agradable. Tome, pásese. Gracias. Hasta luego.